Hey Neurofans, gracias por acompañarnos como todos y cada uno de estos últimos miércoles. Y como prometimos en el episodio pasado, en esta ocasión analizaremos el lenguaje corporal de Nicole Kidman. Hola, soy César Ceballos y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o menos con una metodología de alto rendimiento comprobada. Hoy tendremos a Nicole Kidman que fue entrevistada en el 2015 por Jimmy Felón en su programa The Tonight Show donde dejó a la actriz sorprendido al conductor al revelarle que le gustaba años atrás. Analicemos ahora lo que nos dice la actriz con su comunicación no verbal. Los primeros minutos de la entrevista, Jimmy Felón comenta su versión del día que se conocieron años atrás él y la actriz. El hombre se muestra muy nervioso que hasta el micrófono de su escritorio golpea con sus aspavientos. Nicole Kidman, como lo analizamos en el episodio pasado, da muestras de vergüenza. Cabeza baja, desvío de contacto visual, acceso ocular a la zona de los sentimientos, así como la mano tapándose la cara, que por cierto lo disimula muy bien cuando se arregla el cabello. Habrá que aclarar que ambas personas son casadas en ese momento, llevan sus sortijas respectivamente. Sin embargo, se puede apreciar que hay una tensión sexual que incluso más adelante revela el propio Jimmy Felón. Nicole Kidman posó casi todo el tiempo con los brazos cruzados y en la zona baja, pero siempre hizo contacto visual con Jimmy. Ofreció también una sonrisa sincera y con la cabeza ladeada. Estos son signos de cortejo. No por el simple hecho de mirarlo y sonreírle es cortejo. Para descifrar el lenguaje corporal hay que tomar en cuenta varios principios, el contexto y la agrupación. En este análisis encontramos a una Nicole Kidman avergonzada y con un rechazo que ni siquiera fue consciente por parte de Jimmy Felón. En el 2015 se vieron estos agrupamientos de signos, al menos dos de ellos. El contexto es romántico y aún así ella no deja de tener un contacto visual excesivo para hacer una simple cortesía. Se siente avergonzada porque le dio señales de cortejo y él la rechazó o de plano no tuvo interés. Al menos así ella lo interpretó por aquellos años. Los brazos cruzados en este contexto sirven de protección, quizá porque no desea pasar otra vergüenza más. Se pasea en este momento la lengua por los labios, lo que significa o que se limpió un posible frijol o está enviando inconscientemente una señal de deseo. Intuyendo que la versión de Jimmy iba para largo, Nicole se adelanta e indica que en ese entonces a ella él le gustaba. Y aclara, ahora no, soy casada. Sin embargo, cuando indica que soy casada, no lo hace sosteniendo la mirada, la desvía. Esto significa que no cree lo suficiente ella misma en esa afirmación. Lo coherente es ver a los ojos a la otra persona y darle un mensaje contundente. Casi al mismo tiempo se acomoda el cabello, otro mensaje de cortejo, y se retira de él haciéndose hacia atrás. No siempre que la mujer se acomoda el cabello es un mensaje de seducción, como es común escuchar. También puede ser por estrés o por ansiedad. En este caso, aunque en ocasiones avergonzada, Kidman no da indicios de ansiedad o estrés. Por el contrario, parece cómoda tocando el tema y deleitándose de la reacción de Jimmy que fuera de contrariedad. Puede ser que esta situación le ayude al ego de la actriz, porque en realidad no fue rechazada. Simplemente, Felon no interpretó correctamente los mensajes que le envió a ella en el pasado. Esto se deduce porque ella no pierde en ningún momento su sonrisa y su postura es lo más alta posible. Una persona estresada o ansiosa tiende a encorvarse y hacerse más pequeña. Cosa que Nicole solo lo hace por momentos cuando se siente avergonzada. Por un momento se siente vulnerable, después de su confesión, la mano se va a lo yuelo del cuello, que es una prueba de esa vulnerabilidad. Este gesto es común en las damas cuando se sienten avergonzadas o amenazadas. Cuando es muy evidente que Felon no se dio cuenta y que se ve sorprendido con la noticia, no, pues la nena estalla en júbilo al saber que solo fue una distracción y en realidad nunca fue rechazada. En este momento, Felon imita un lenguaje corporal de Bobo cuando señala que se puso a hacer un videojuego, frunce el ceño y eleva el labio superior en señal de desagrado. Cuando Felon le ruega que no siga, trata de tocar pero huye detrás del sillón. Ella lo trata de tocar a él. Un segundo intento de tocarlo pasa desapercibido por un frustrado y avergonzado Jimmy Felon. Para una mujer tan hermosa y con tanta fama, parecía inexplicable que a alguien se le resistiera sus encantos. Hasta manejó la hipótesis de que Jimmy fuera gay. Por supuesto, a este nivel, en este momento, queda claro que Felon no captó adecuadamente la comunicación no verbal de Kidman. Cuando Jimmy se va cabizbajo y triste, la primera reacción de Nicole fue seguirlo, fue levantarse y seguirlo. Pero luego, discretamente, se desvió y tomó el lugar del entrevistador. Después, cuando cada quien se reincorpora en su lugar, la rubia actriz trata de darle una nalgada que para su desfortuna falla. Y remata con, no estábamos destinados a estar juntos. Conclusiones. Pues dijeron con palabras lo que con su cuerpo había estado gritando toda la entrevista. Nicole estaba avergonzada y siguió enviando señales de cortejo durante todo el programa. Ojo, no quiero decir con esto que estaba dispuesta a hacerle infiel a su marido. Puede ser que solo probaba para quitarse la espinita y obtener una respuesta de Felon, o quizá realmente siga atraída hacia él. Lejos de esto, Jimmy la pone en vergüenza en extremo cuando le dice, Demasiado tarde, nena, el barco ha zarpado. Observen la posición de Nicole en este minuto cuando se pasea los labios mirando al suelo. Felon dice que todo el mundo está sintiendo la atracción sexual y es incómodo. Lo que irónicamente es cierto, pero Nicole trata de negarlo diciendo que no hay ninguna. Neurotip, si eres mujer, que no te pase esto. Necesitas enviarle al menos cuatro veces las señales de cortejo a un hombre para que al menos se dé cuenta. No te sientas mal si este chico sexy o guapo parece no interesarse. Quizá solo necesita más claridad en tus señales de cortejo. ¿Quieres llevar tus habilidades de atracción a otro nivel? Tenemos un curso gratuito de los principios para decodificar el lenguaje corporal. Es gratis. Apúntate, verás el link en la descripción de este episodio. Si te gustó este capítulo dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo muy fuerte y recuerda que debes usar tus superpoderes de neurolenguaje para el bien. Hasta el próximo miércoles. Chao. Solo recuerden chicas, ustedes también están sujetas a cometer errores a la hora de interpretar el lenguaje corporal. ¡Suscríbete al canal!